Muy bien, continuando con la silencia de las derivadas, reglas de derivación, veamos ahora acerca de la derivada de un cociente de dos funciones, obviamente. Entonces, iremos acá, derivada del cociente de dos funciones. ¿Cómo se divide el cociente de dos funciones? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿está bien? Nos vamos a basar en función de esto. Miremos, a ver, sea una función expresada de esta manera, como y de x, o y simplemente, la cual está expresada como la función f de x, dividido entre g de x. O sea, y es la expresión que representa f de x dividido entre g de x. Muy bien, pero como para poder expresar esto acá, diremos nosotros lo siguiente, a ver, ¿cómo es eso, profesor? Que la derivada de y con respecto a x nombrar la siguiente expresión, sería la derivada del primero, f de x, su derivada, multiplicado por el denominador, menos la derivada del denominador, f de x, o sea, f de x, y eso multiplicado por el de acá, ¿no? Eso es. O podemos ponerlo en orden, porque es prácticamente conjuntas. O sea, sería este de acá, f de x, multiplicado por la derivada del g de x. También no importa, al final, porque tú sabes que el orden de los factores no es el de aquí. Pero la cosa es esa, que el derivado primero de este de acá, lo multiplicado por eso, menos este de acá, por la derivada de este de acá. ¿Te cuentas? Así es como se debe expresar. Y abajo, el denominador, iría el denominador anterior, pero elevado al cuadrado. Así es, señor. Muy bien. Entonces, esta es, obviamente, la fórmula como para poder hallar, ¿qué cosa, profesor? Pues, más allá, la derivación. Está bien, como después, vean, ahí. Muy bien. Ah, señor, profesor. Así de fácil, simple y sencillo, como lo puedes observar. Así está dado, así está destinado este dato. Muy bien, profesor, pero por ahí me dicen, profesor, ¿y eso ahí se podría demostrar o no se podría demostrar? Claro que se puede demostrar, porque todo se puede demostrar en esta vida. Y eso acá no es la excepción, obviamente. Entonces, profesor, ya, vamos a demostrar, usted ve que se puede y hay que hacer con eso. Claro que sí. Mira, lo que iremos es lo siguiente. Se supone que y es una función expresada como f de x dividido entre f de x. ¿Cierto? Claro que sí. Entonces, iremos, la derivada, la derivada de y con respecto a x sería expresada como el límite de una función, de una función, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Cuando h tiende a cero, ¿de quién, profesor? Ah, ya, de la función aumentada en x, o sea, f de x más h sobre g de x más h. Y eso lo vas a restar de la función anterior, que era f de x sobre g de x. Estamos viendo la definición de acuerdo del límite para demostrar lo que está haciendo. y eso dividido entre h obviamente si veis que hacemos bueno, de ahí dirá esto se trata de el límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? a ver, multiplicamos, ¿no? sería f de x más h por g de x ah, ya, sería entonces f f de x más h por g de x menos esto vamos a multiplicar adelante sería entonces f de x por g de x más h muy bien y todo esto dividido entre el producto de las dos 15 es el proceso g de x más h por g de x ya está y esto dividido entre h muy bien mira, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente yo sé que esa es la derivada de y con respecto a x eso va a ser igual al límite lo que está arriba lo que estás observando arriba sería lo siguiente, mira sería expresarlo así f de x más h por g de x pero ¿qué te parece si yo le resto este producto? f de x por g de x ya se me ocurre hacer eso y ahora mismo voy a hacer el otro lado ¿cómo es eso? mira el otro lado sería menos f de x por g de x más h y esto lo voy a restar ¿qué lo voy a restar? bueno, no lo resto sino lo sumo porque acá ya le restaba f de x por g de x para que no se alteren tendría que sumar lo mismo bueno que es f de x por g de x tendría que sumarle caballero señorita así así le restanción y todo eso ¿producción entre cuánto? entre lo que están viendo ahí que es g de x más h por g de x claro que sí profe, pero ¿por qué hizo eso acá? bueno, no lo ha hecho por las puras sino para qué para poder factorizar un término mira acá factorizar un término y por acá al otro lado factorizo este término ah, ya entonces ¿cómo sería ahí? algo recontra el sentido ah, ya pero no te olviden que acá va a falta entre h pero con el sanduchito este h multiplica de acá o sea, acá sería por h ah, ya entonces la derivada bueno, esto es cuando h tiende a cero la derivada del y con respecto a x será igual al límite cuando h tiende a cero tiende a ser apio entonces ¿qué es lo que me queda? profesorcito bueno, lo que me queda es decir que acá es f de x más h menos f de x menos f de x y eso yo lo puedo poner o sea esto acá como el f actualizado como el g de x todo esto multiplicado voy a ponerlo así todo esto multiplicado ¿por quién? profesor todo esto multiplicado por g de x así g de x ¿está bien? estamos dando lo que voy a decir claro que sí claro y ahora eso es dividido entre h profesor pero no la contó ya que por acá abajito lo pongo g de x o g de x más h ya y ahora esto acá sería menos o no separan sería el límite cuando h tiende a cero ¿de quién? profesor la expresión que está ahí que sería f de x f de x lo factorizo sería f de x multiplicado por lo que queda que es g de x más h menos g de x y abajo dividido obviamente entre esto acá es g de x más h por g de x por h te va a dar lo que sí muy bien entonces una vez que yo hago eso una vez que yo hago esto bueno acá hay que ponerle paréntesis porque profesor y paréntesis por ahí me están tachando porque mira he factorizado y lo que me quedó dentro fue esto y por acá más era y acá menos porque he factorizado el signo adelante al final menos por menos es más porque está ahí ah muy bien muy bien perfecto ya ahora sí yo me doy cuenta que lo que está acá es el límite de la función de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a cero esto acá es la derivada de f de x por concepto igual acá también si yo observo esta parte también sería lo mismo la derivada de f de x entonces entonces un profesor y con respecto a f será igual a este límite que estás viendo sería f de x prima o sea la derivada de f de x y eso multiplicado por g de x claro que están divididos entre ¿quién profe? entre g de x por g de x bueno como h tiende a cero sería cero g de x menos acá sería f de x por esta es la derivada de g de x ¿no? porque cumple la regla de derivación o sea por la derivada de g de x y eso dividido entre g de x más h pero como h tiende a cero sería g de x nada más por el otro g de x también g de x más h y g de x lo mismo bueno bueno al final sería entonces la derivada de f de x por g de x menos f de x por la derivada de g de x y esto dividido y esto dividido entre como tío mismo denominado lo mismo pues sería g de x pero todo eso elevado al cuadrado porque se repite la multiplicación y esta de acá obviamente es la demostración de lo que está viendo dime si no son igualitas son igualititas pero claro que sí entonces por eso decimos que esto es lo que queríamos demostrar claro que sí esa de ahí es la demostración adecuada muy bien